Pues adivina dónde estoy ahora. En el tejado. Lo importante es no romper ni una de estas tejas al andar. Y mira qué hermosura. Mira, hay como una especie de musgo o hongos, no sé cómo se llama. Es de color amarillo. Ahora te voy a mostrar en otro lugar. Mira, aquí es más grande. Me impresiona estos organismos vivos. Pero no sé cuál es su nombre en castellano. Y también hay vegetación de este tipo. Hay como unas plantas. Me parece que no hay que quitarla. Aunque dicen que, bueno, si las plantas crecen donde hay como unas piedras y betón, luego se va destruyendo. Pero no creo que sus raíces son tan fuertes que pueden destruir el tejado. Hay que dejarlas. Ahora te voy a mostrar el castillo que tenemos aquí. No sé si se ve bien. Ves, ahí cerca, ¿no? Catedral y el castillo antiguo. Y las casas están, son muy viejas. Viejísimas. Así es, el atardecer aquí. Voy bajando poco a poco. Así se puede preparar las castañas, dejándolas en la estufa, encima, unos 20 minutos. Si tengo manos manchadas. Porque encendía el fuego. Han pasado 5 o 7 minutos y ya se han abierto. Tiene una forma perfecta de corazón. Está asustado. Está asustado. Había escuchado que hay una catedral antigua. Y vamos para allá. ¡Ay, mira! Otro pendejo. ¡Hola, señor! ¡Hola está aquí! Pero qué cara de mala leche. Es muy serio. El señorito. Hay como un mercado cerrado aquí, pero yo creo que no está funcionando, porque está con todo dentro, desarreglado y con obreros. Me apetece comprar algo en el supermercado para comer, para picar, más bien dicho. Pero todavía no estoy segura que exactamente han ido a mandarinas o naranjas. Hace buenísimo tiempo en la calle. Ando solo con una chiqueta y remera, camiseta, debajo. Y bueno, en el aire huele a primavera. En esta estación del año es algo muy agradable. Y yo creo que esto es la rambla. Y en frente de la iglesia es una vista panorámica. Esta calle es la mejor. De toda la ciudad. Me he decidido. Por la primera vez veo tomates tan pequeños, increíbles. Mira, son como varias. Estaba en el corte inglés y ahora os quiero enseñar lo que tengo de alimentos. Pues primero vegetales, col de bruselas, pimientos picantes. Qué hermoso, sí. Y setas. Setas no son vegetales, pero vale. Esto todo, estos tres ingredientes, los voy a usar preparando paella vegetal. También tofu, un poco blandito, pero creo que es muy sabroso. Carne de, ¿cómo se llama? De soja, sí, para vegetarianos, tiene un buen aspecto, en mi opinión. Un queso de cabra, sí, supongo que es de cabra. Y la tetilla, la famosa tetilla gallega. Nunca la he probado. Y supongo que tiene buen sabor. Y la forma, qué belleza, ¿no? Me encanta. Bueno, al final, un kilo y media copos de copos de avena, finos. Y un pan de centeno, en lonchas finitas. Sí, tiene, tiene varios, diez lonchas, rebanadas finitas. Y un, sí, una gran caja de bombones de navidad. Porque, porque también tengo que saber qué tipo de bombones tengo que traer a Moscú. Para regalar a mis amigos, familiares. Y por tanto, la caja grande, me haría muy bien. Pues eso es todo. Pro quadraticamos. Pro nessuna de volados, una situación quebie de ambas. Bienvenidos. Buenas tardes. Sí, venimos.